Mi padre murió en el 57, el mismo día que cumplió 44 años, murió mi padre, tenía yo más o menos 17 años. Y después yo, como yo había pegado a trabajar con él de edad de nueve años, pues ya después siguió trabajando en la herrería de esta hoy, que estoy vivo. Yo sí, porque yo así a lo mejor a la semana no es como hoy, porque hoy aún no está, pero yo me llegaba a hacer podonas de, nada más que la hoja de las podonas, en el día 24 podonas, nada más que la hoja, y después que había que almorarlas, templarlas, encabarlas y eso. Y hoy día de eso yo llevaba a lo mejor todas las semanas a las ventas, 4, 5, 6 docenas de cuchillos, podonas. Ya no, porque ya de eso de cuchillos, cuchillos y eso, porque ya eso, José Luis mismo, el que tenía aquello de don Castiano, ese hubo en un tiempo que yo le llevaba a todos los meses a lo mejor 16, 17 docenas de cuchillos y podonas. Y él me decía, tú no de vendas a más nadie, si no me trae todo a mí, y el cargón lo comprábamos nosotros antes en la calera de Reymundo. Lo traíamos. Cuando eso no entraban camiones aquí, lo dejábamos allá en Barroso. Y después de allí para acá lo pasaban bestias. Uno que le decían Pedro, ¿cómo? Pues encender la fragua, calentala, darle la forma, y después machacando. Porque yo me esmero en la tiempla. Los cuchillos que vienen de fuera, él llega a un hueso y no ha sido tocado, y le salta el pedazo. Y si no le salta el pedazo, se vira. Otros se parten reentercado. Y yo no. Yo al templar, ya yo me esmero, para que no se vire, ni se joque, como decimos nosotros. Es el mismo cuchillo que tengo yo antes de tener por lo menos 17, 18 años. Yo agarrole un cuchillo, si lo tengo para carne, no lo meto en agua, sino cuando estoy trabajando con él, le paso un trapo, lo dejo que se seque, y ya no se oxida tanto. Por los chicos míos, los dos varones que tuvo mi mujer, ninguno quiso aprender. Y uno que quería aprender un poco es mi nieto, Eduardo, pero ya él tampoco, ya tiene 20 años, tampoco esto no le... Trabajo muy duro. Trabajo muy duro. Y hay que dar martillo para bajar, muy sencillo. Y fuerza en las manos. Coño, tengo yo así. Y... ¡pues! Tengo los hombros, los hombros los tengo, es... esto está deseito. Bien, no sé.